Música Llega al corredor interoceánico de México, la empresa petroquímica más grande de América Latina. Directamente desde Brasil, una empresa petroquímica brasileña con sede en San Paulo. La compañía se ha convertido en un jugador importante en el mercado petroquímico internacional. Música Braskem, Ideza y Advario colocaron la primera piedra de la terminal de importación de etano del proyecto Terminal Química Puerto México, el cual impulsará las operaciones del puerto de Coatzacoalcos y del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en el sur de México. Se estima que esta nueva terminal de etano moverá 80.000 barriles por día, equivalente a 1.664.000 toneladas al año de etano en fase gas en el puerto, y contará con dos tanques criogénicos de 50.000 metros cuadrados. Esta nueva terminal de importación de etano tendrá una inversión de 400 millones de dólares. Además, generará 2.000 empleos durante la fase de construcción e incluirá la contratación de proveedores locales y generará una importante derrama económica a nivel local. La terminal química Puerto México contará con una superficie de 10 hectáreas para almacenaje de etano. Estará conectada al complejo petroquímico de Braskem y Ideza a través de un etanoducto de aproximadamente 10 kilómetros y tendrá una capacidad de almacenamiento de 10.000 metros cúbicos. Adán Augusto López encabezó la ceremonia de inauguración. El secretario de Gobernación sostuvo que en tiempos de transformación, la llegada de un corredor interoceánico en el sureste del país es una realidad y existe la confianza de la iniciativa privada y de la inversión pública para que la región pueda desarrollarse. En este acto simbólico celebramos el inicio de una gran obra y de una nueva empresa que irá a contribuir para el desarrollo de esta región y de toda la industria petroquímica. La terminal en construcción, para que tengan una idea, que ustedes han visto aquí al fondo y han visto también aquí en la pantalla, es compuesta de tres grandes secciones. Este proyecto es la primera gran inversión privada de los proyectos estratégicos en la zona del corredor interoceánico. Me acuerdo a poco más de un año y medio o dos, el presidente Andrés Manuel aquí inaugurando una extensión aquí de La Cipona, del lado de la Laguna de Pajaritos, mostrando ya la área reservada para un futuro terminal de Tano. Hace dos años o más. Entonces, este es un proyecto estratégico para el país, está en el radar de todos nosotros hace muchos años y ahora se transforma en realidad. Entonces, agradecemos a nuestros accionistas, a Vario, Braskemidesa, la confianza que han depositado en todo el equipo de TQPM que está aquí presente. También agradecemos a Pemex, la enorme cooperación que hemos tenido para llevar adelante este proyecto. Adelante este proyecto. Es un proyecto privado, sí, pero es un proyecto que tiene un importante impacto en las operaciones de la empresa estatal por la integración de la cadena del Etano y la entrega del nuevo muelle, como comenté anteriormente, aquí en la Laguna de Pajaritos. Y estén seguros, y eso Juan Carlos me lo garantiza, que en muy poco tiempo estaremos de nuevo aquí, y no para celebrar la primera piedra, pero sí para festejar la inauguración de este proyecto y la llegada del primer buque ahí en la Laguna. Muchas gracias a todos. Hoy celebramos el inicio de un gran proyecto que traerá múltiples beneficios a la industria petroquímica de México, pero sobre todo a Coatzacoalcos y a su zona industrial. Veracruz siempre ha sido un lugar estratégico para nuestras inversiones. El complejo petroquímico de Bras Canidesa es prueba de ello. Derivado de la inversión de 5 mil millones de dólares, generamos más de 26 mil empleos en la fase de la construcción. Y desde 2016, cuando fue inaugurado el complejo de Bras Canidesa, seguimos generando empleos de calidad, además de ser un imán para nuevas importantes inversiones en la región, posicionándolos como referentes de la industria petroquímica nacional. Solamente en Bras Canidesa hoy somos 950 personas. Y nuestro complejo, dirigido aquí por nuestro amigo Roberto Velasco, es íntegramente operado por mexicanos, la gran mayoría del estado de Veracruz, mano de obra altamente especializada, desarrollada aquí localmente. Todo esto gracias a nuestros accionistas Bras Canidesa y Grupo IDESA, que han estado presentes, nos apoyando en cada capítulo de nuestra historia. De este que es el inicio de otra relación comercial entre México y Brasil, y que llega además en un momento trascendental para el desarrollo económico del país, pero específicamente para el desarrollo económico y para la integración del sureste de México. Puede sonar demasiado utópico, pero aquello que se soñó desde la época de Hernán Cortés, y que posteriormente incluso fue uno de los pretextos para que nuestro país perdiera parte de su territorio, que era la posibilidad de que un corredor interoceánico pudiera desarrollarse o construirse en México. Ahora, en estos tiempos de transformación nacional, pues es ya una realidad, y esta inversión representa la llegada o la confianza de la iniciativa privada y de la inversión pública para que pueda desarrollarse, como decimos, para que ahora sí pueda llegar a buen puerto y en Puerto México, qué mejor que eso, pueda desarrollarse ese gran proyecto, que es el proyecto del interoceánico, del transísmico. Es algo que al inicio de este gobierno veíamos muy lejos, que aún hay algunos que piensan que no va a terminar de concretizarse. Ya es una realidad, ya se está trabajando no nada más en el tendido de la vía, se está generando todas las condiciones para que la inversión pueda tener acceso a tecnología, a electricidad, pueda desde luego utilizar nuestros puertos, básicamente Salinacruz, Oaxaca, y pueda tener una conexión que no se veía desde la época de Porfirio Díaz prácticamente, que desde el punto de vista ferroviario México pueda estar comunicado y el sureste pueda estar integrado al resto del país. Termino agradeciéndoles a todos y a cada uno de ustedes su presencia y diciéndole al señor embajador que cuente siempre Brasil, con que México y Brasil seguirán siendo países hermanos. Nosotros les reconocemos que son un poco mejores que nosotros, pero nada más en el fútbol. En lo demás, pues vamos juntos. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias.